Parece mentira, pero sin embargo sucedió. El viernes pasado compartíamos una entrevista con la directora de la Escuela Normal, Nora Arguello, quien relataba que había ido a la escuela en horas de la tarde del jueves pasado y encontró a un grupo de adolescentes y dos chicas protagonizando una pelea. Se apersonó un preceptor y logró separar a las chicas mientras todos observaban cómo se golpeaban. Una de las estudiantes era de la escuela normal, o es una de las estudiantes de la escuela normal. La directora, por supuesto, manifestó su preocupación, reclamó la presencia de los padres, la colaboración de la policía, insistió en que esta es una situación que se vive no solamente en la escuela normal, sino en otras instituciones educativas. Y hoy volvió a dialogar con nosotros, pero ya sobre un hecho consumado. Al enterarse de que había fallecido Juan Sebastián Vera, este chico de 15 años de edad, a consecuencia de haber protagonizado una pelea a la salida de la escuela, estuvo con nosotros y casi con lágrimas en los ojos indicó que hay que preocuparse sobre este tema y está convocando a todos los padres a asistir a la institución, a generar un espacio de diálogo y observar, ver, analizar y tratar de resolver para que esto no vuelva a ocurrir. Esto nos decía la directora de la escuela normal, hoy al mediodía, en Panorama Informativo. Es lamentable, yo lamento desde mi lugar no haber hecho algo antes. Uno se siente impotente hasta estas cuestiones. Yo creo que hoy más que nunca, yo el otro día de viernes fui por ahí, me decía, estabas exaltada, pero yo le estaba pidiendo en realidad un grito de ayuda a los padres. Y ahora les voy a decir, ¿cuántas vidas más vamos a querer que suceda? Tienen que ir a buscar a sus hijos, tienen que acercarse a sus hijos. Lo peor de todas estas cuestiones es que la problemática específica no es dentro de la escuela. Si fuera que se están peleando porque no me prestó un libro de historia, o no me prestó un libro de matemática, o porque pasó algo en la escuela, yo te digo, sí, es nuestra responsabilidad. Pero se pelean por cuestiones sociales fuera de la escuela. Y traen todo ese baje adentro de la escuela. Entonces yo lo que les pido es que nos ayuden. ¿Quieren ver sus hijos como sucedió con este niño? ¿Quieren ver otro? ¿Cuántos vamos a querer ver para que nosotros empecemos a reaccionar? Me estaba llamando hoy la municipalidad, el chico que trabaja con los jóvenes, decía, vamos a traer especialistas que hablen sobre el tema de la violencia. Si eso ayuda, yo le dije, toda la escuela está abierta, trae con quien sea para que hablemos con los padres. La semana que viene estamos pautando, le voy a pedir, por favor, encarecí a los padres que vengan a la reunión cuando los llaman, porque vamos a tener que hablar de este tema. ¿Y cómo vamos a ayudar a nuestros hijos? Porque después de lo que yo hablé el viernes, en la plaza, otro grupo vino a buscar, porque salieron más temprano que el día, digamos, el día de la fiesta del 25, y en la plaza les esperaban otros chicos de otro lugar con cuchillo, con cuchillo, y esos chicos ya estaban por agarrarse, ve el portero, inmediatamente avisa a la policía, y la policía viene y gracias a la policía no pasó a mayores, pero ya se estaban agarrando con cuchillo. Y ahora mismo me llama, cuando salió esto a la radio, me llama una mamá y dice, yo no quiero decir quién es, mi hijo, ni nada, porque yo no quiero que le hagan nada a mi hijo, pero en tal curso, y están todos armados, porque van a agarrarse. ¿Y cómo hago yo? ¿Me van a perdonar los padres que yo revise las mochilas? Porque después me van a ir a hacer una denuncia de que, pues, ¿cómo yo reviso a su hijo? Lo peor es que hay más riñas de mujeres que a veces de los varones. Esa chica grande le tenía sobre el empedrado a la otra chica, gracias al presector que se fue con premura, porque corre mucho mejor de lo que puedo correr yo, la salvó, esa chica la tenía, y los demás filmando, filmando para ver si hay sangre, porque lo que quieren es ver que vos, digamos, sangre, algo más, ¿para qué? Para que podamos mostrar en la web. ¿Cuánto vamos a esperar? Y no son, y esa chica que le atacaba a la nuestra, no era de la escuela normal. Y yo no estoy diciendo que los míos son amorosos, no, estoy diciendo, hablemos, hagamos algo, no esperemos otra muerte para comenzar a hablar. Las semanas que vienen ya estaríamos pautando entre miércoles y jueves una reunión con todos los padres a la noche, porque lo vamos a esperar que vengan de su trabajo, y espero que la escuela esté llena. Llena, así les digo, llena, porque este no es un tema que tienen que tratar dos o tres, todo, todo, todos los padres tienen que estar ahí, aunque sea para retarme.